Con ustedes el canino salvaje más grande de África, también la única especie sobreviviente del género liacon. El perro salvaje africano o perro pintado se considera un hipercarnívoro, ya que sus premolares son los más grandes en relación con su tamaño de cualquier otro carnívoro existente. Estos tienen forma de muelas carniceras permitiéndoles destrozar carne y huesos como si fuera mantequilla. El salvaje africano emplea diversas tácticas para cazar, son especialistas persiguiendo antílopes, animales difíciles de atrapar ya que son muy veloces. Pero los perros se organizan en grupos para seguirlos por relevos, mientras los siguen muerden piernas, vientre y la deliciosa rabadilla, finalmente cae cansado y herido, inmediatamente lo despedazan y devoran. Cuando se trata de animales grandes como Ñus, los perros los asustan para dividirlos y capturar al más débil. Las presas pequeñas las cazan individualmente matándolas de un mordisco. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.